Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe una vez más en esta emisión de Star TV Noticias en punto de las 8 de la noche. Y bueno, pues antes de comenzar con las noticias más relevantes del estado de Chiapas, queremos que conozca el resumen informativo. Esta noche por Star TV Noticias, luego de intentar ser asaltado, conductor de un vehículo les echa el carro encima. Además, les retiran acreditaciones a reporteros que cuestionaron al presidente de México. Horas después, la presidencia de la república lo desmiente. Y más adelante, en Cintalapa, entregan el Premio Nacional de Poesía Rodulco Figueroa. Todo esto y más esta noche por Star TV Noticias. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, Cuna de Líderes, El Arqui, Aceites y Filtros. ¡Presentan! Y bueno, pues con toda esta información le damos la más cordial bienvenida a este su noticiero por Star TV Noticias. Y bueno, pues para dar inicio a las noticias más relevantes del estado de Chiapas, déjenme le comento que con el objetivo de impulsar y promocionar la industria turística en Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, se crea el Comité Técnico para la Gestión de Proyectos Turísticos. Pero bien, conozcamos a detalle esta información. Con el objetivo de impulsar y promocionar la industria turística en Tuxtla Gutiérrez, se instaló el Comité Técnico para la Gestión de Proyectos Turísticos, el cual será administrador de transparencia en la recaudación del impuesto al hospedaje del 1% y la transparencia en la toma de decisiones en la ejecución de los recursos. En este sentido, por iniciativa de la Asociación de Moteles y Hoteles del Centro de Chiapas, con el aval de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, establecieron mecanismos para la aplicación del impuesto al hospedaje del 1% en Tuxtla Gutiérrez, para la promoción e impulso del turismo con ingresos propios. El Comité Técnico para la Gestión de Proyectos Turísticos. También participan el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, el tesorero municipal Carlos Gorrocino, el director del Buró de Turismo Municipal Javier Domínguez Andrade, la oficial mayor María de los Ángeles Suárez y el director general del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura Marco Antonio Orozco Suart. Es importante destacar que la propuesta de manejo del impuesto al hospedaje del 1% se estableció desde el principio con el objetivo de planear y generar compromisos a corto, mediano y largo plazo, generando importantes ahorros para la adquisición y contratación de herramientas promocionales, medios de comunicación, participación en ferias turísticas, giras comerciales, viajes y familiarización, atención al turista en sitios, marketing digital y capacitación para la competitividad del destino. Finalmente, el alcalde tuxtleco, Carlos Morales Vázquez, resaltó que dicha iniciativa es totalmente implementada por la asociación y es una gran oportunidad de desarrollo al turismo, toda vez que se asegura la promoción sin importar si los gobiernos tienen o no tienen dinero, puesto que los recursos son dirigidos a la promoción y capacitación del destino, para que Tuxtla nunca se quede sin recursos para la promoción turística. Y bueno, pues ahí los detalles acerca de esta información, en donde pues en este sentido se establecieron mecanismos para la aplicación del impuesto al hospedaje del 1%, esto acá en Tuxtla Gutiérrez, y bueno pues esto para la promoción y también el impulso del turismo con ingresos propios. Y bueno, pues esto es en noticias locales, pero bueno, ahora pasemos a otra información, esto que sucedió en la Ciudad de México, y le comento que pues un ladrón se disponía a robarle a un conductor, y bueno pues esto sucedió en la alcaldía Gustavo Amadero, en donde pues este conductor reaccionó de esta manera ante este asalto, pero bien, conozcamos qué fue lo que sucedió. Conductor reacciona de manera inmediata ante un asalto, imágenes impactantes. Esto sucedió en la Ciudad de México, cuando un ladrón se dispone a robarle a un conductor, en específico en la alcaldía Gustavo Amadero. Esto se hizo viral, ya que en el video se ve claramente, entra a su estacionamiento de su casa antes de que cierre la puerta, se observa como cuatro sujetos, llegan en una camioneta y bajan de manera violenta, y entran a su domicilio. De manera inmediata, al ver a la víctima en su situación, arranca y atropella a uno de los malhechores, impactándose en la camioneta. Los ladrones prenden la huida, hasta el momento no se sabe del estado de salud de la víctima, y si se capturó alguno de los ladrones. Informó para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y bueno, pues acabamos de ver estas fuertes imágenes, la verdad que bastante impactantes, y bueno, pues hasta el momento no se sabe el estado de salud de esta víctima, que recordemos era una de las personas que se disponía a robarle a este conductor, y el por qué reacciona de esta manera, y bueno, pues también no se sabe si ha sido capturado alguno de los ladrones. Y bueno, pues ahora cambiando totalmente de tema, le comento que Francisco Nava entrega el Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa. Pero bien, aquí los detalles completos. Este jueves, en un acto solemne, autoridades del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Coneculta de Chiapas y el Honorable Ayuntamiento de Cintalapa, que preside el licenciado José Francisco Nava Clemente, realizaron la entrega del Premio Nacional de Poesía Rodulfo Figueroa 2019 a Ricardo Javier Arenas Azcarate, originario de la Ciudad de México, quien resultó ganador de la vigésima primera edición del certamen. Los participantes debieron cumplir con los requisitos para poder competir en esta edición. Coneculta evaluaría los ejemplares poéticos que ellos presentaron con el objetivo de inculcar y reconocer la literatura en honor al poeta del pueblo. Se reconoció el trabajo y esfuerzo de todos y se eligió como ganador a Ricardo Javier Arenas, originario de la Ciudad de México, quien presentó la poesía titulada En el armario no hay lugar para dos monstruos. El presidente Francisco Nava, acompañada de la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, directora general de Coneculta, Chiapas, entregó un cheque por la cantidad de 80 mil pesos a arenas Azcarate, como estímulo y reconocimiento a su desempeño. El galardonado enfatizó que la obra del poeta Rodulfo Figueroa debe ser reconocida a nivel mundial y enfatizó la labor de las y los encargados para continuar fomentando la cultura. Después de leer la biografía del doctor Rodulfo Figueroa, el alcalde Nava Clemente destacó que su administración ha fortalecido y brindado al apoyo para fomentar la cultura y ampliarla a nuevos horizontes con el afán de reconocer la trayectoria del máximo exponente de la poesía romántica del Valle de Figueroa. Para Estarte de Noticias. Bueno y vemos cómo se llevó a cabo este evento en un acto totalmente solemne, donde autoridades del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes con la Cultura Chiapas, bueno pues presidieron este evento que también preside el licenciado Francisco Nava Clemente, además también el galardonado enfatizó que la obra del poeta Rodulfo Figueroa pues debe ser reconocida a nivel mundial y pues también enfatizó la labor y el labor de las encargadas para continuar pues fomentando esta cultura, la labor de las y los encargados. Y bueno pues pasando a otras noticias, ahora le comento que durante una reunión ordinaria de este jueves pues la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su total apoyo a la Mesa de Seguridad del Estado de Tabasco en el cual pues llevan a cabo un operativo para desalojar a un grupo de delincuentes. Pero bueno, conozcamos a detalle esta información. Durante su reunión ordinaria de este jueves la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, refrendó su absoluto apoyo a la Mesa de Seguridad del Estado de Tabasco, que llevó a cabo un operativo para desalojar a un grupo de delincuentes en la caseta de cobro número 181 denominada Malpasito, ubicada en el municipio de Huemanguillo, Tabasco. En entrevista el fiscal general Jorge Luis Llavenabarca manifestó que derivado de los acuerdos de este jueves, la Fiscalía General del Estado coordina el reforzamiento operativo en los límites de Chiapas con Tabasco, luego de la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar a un grupo de personas que acometían comisiones de delitos en esa caseta de cobro, garantizando así la libertad de tránsito y salvaguardando la integridad de las personas de esa región. Indicó que en la Mesa de Seguridad Estatal de este jueves, encabezadas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se ordenó el reforzamiento con presencia operativa de todos los integrantes de la Mesa para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y las carreteras de los municipios de Chiapas que colindan con Tabasco y Veracruz. Finalmente destacó que la Mesa de Seguridad Estatal ha instruido reforzar la coordinación con su homóloga de Tabasco, para no permitir que grupos de manifestantes violentos sigan delinquiendo en esa región, refrendando así su compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el estado de derecho y la cero impunidad ante cualquier conducta antisocial. Y bien, pues ahí más a detalle sobre esta información, en esta entrevista del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, pues manifestó que derivado de los acuerdos que se llevaron este jueves, la Fiscalía General del Estado coordina el reforzamiento de operativo en los límites de Chiapas y Tabasco. Pues bueno, pues con esta información ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero no se muevan. Volvemos en un momento. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte, 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Próximamente en Tuxtla Gutiérrez, la gira de la Dios de Cepillí con el Circo Ataide, presentado por Antonio Flores. Gran debut este primero de noviembre solo por corta temporada. Instalados en el Parque Convivencia Infantil. Primera Función, sábado 7.30, domingo 6 y 8.30, lunes, jueves y viernes 7.30 de la noche. La gira de la Dios de Cepillín en Tuxtla Gutiérrez. Hay emoción, hay alegría para toda la familia. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Ataide, hermanos! Y bueno, pues qué gusto que continúe con nosotros a través de este su noticiero por Star TV Noticias. Y bueno, pues tenemos mucha información relevante, importante todavía. Y bueno, pues ahora le comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se confrontó la mañana de ayer. Esto con la prensa, luego de que los representantes de los medios exigieran mayores datos de este operativo fallido en Culiacán. Entonces, derivado de esto, le retiran acreditaciones a los reporteros que cuestionaron al presidente de México. Sin embargo, horas después, pues se desmiente, esto lo desmiente la presidencia de la República. Pero bueno, conozcamos a detalle más datos sobre esta información. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se confrontó la mañana de ayer con la prensa, luego de que los representantes de diferentes medios de comunicación exigieran mayores datos luego del operativo fallido en Culiacán. La rueda de prensa del presidente se convirtió prácticamente en un debate, en el que reporteros lanzaron preguntas fuertes al mandatario. Incluso hubo gritos. El reportero Luis Cardona del medio portal diario19.com fue uno de los más afectados, luego de interpelar al mandatario. En una entrevista que le realizó Azucena de milenio, el reportero dio a conocer que le habían revocado su acceso a las mañaneras del presidente. Esto por órdenes del director de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, tras los hechos suscitados en la conferencia la mañana del jueves. Horas más tarde, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, descartó a través de las redes sociales las versiones de que se retiraron acreditaciones a periodistas que cubren la conferencia de prensa matutina del presidente de México. Estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Yo aquí les traigo la foto, la misma foto. Así nos pudo haber llegado a miles. Bueno, pues vemos ahí cómo se confrontó esta situación en esta conferencia de prensa matutina del mandatario López Obrador. Bueno, pues le comento que horas más tarde, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, descartó estas versiones de que se retiraran acreditaciones a los reporteros que cubran esta conferencia matutina del presidente de México, López Obrador. Y bueno, pues al respecto también, en esa misma conferencia, la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, se dijo que como parte de la subasta de los bienes incautados que se realizarán en las próximas fechas, pues se va a confirmar que las ganancias serán donadas a grupos musicales, esto a grupos musicales de los niños oaxaqueños. Pero bien, aquí la información completa. En la mañanera de Andrés Manuel López Obrador beneficiarán a niños oaxaqueños. Como parte de la subasta de bienes incautados que se realiza en próximas fechas, en rueda de prensa el presidente de la república confirmó que las ganancias serán donadas a grupos musicales de Oaxaca, esto para aportar a la cultura y que no se pierdan las tradiciones en este emblemático estado. Aseveró que se va a realizar una subasta en Los Pinos con el propósito de lo que se recaude se destine en bandas musicales de Oaxaca. Espera que se recaude una buena cantidad. Informó para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y bueno, pues también se informó que se va a realizar una subasta, esto en Los Pinos, esto pues también con el propósito de que todo lo que se recaude se destine a estas bandas musicales del estado de Oaxaca. Y bueno, pues con esta información ha llegado el momento de irnos a las noticias de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. En Campeche la prioridad es la seguridad. Enhorabuena, el secretario Pedro Armenta Gómez informó en ruedas de prensa que se compraron 100 unidades para uso exclusivo de la policía local y que no son rentadas como en administraciones pasadas. En otra información, alto índice de dengue en el país. En Veracruz hay 15 decesos más a la lista. Como sabemos, el país está en alerta sanitaria debido al problema del virus que transmite el mosquito. De temporada, enfermedad mortal conocida como dengue. Son alarmantes las cifras que arrojaron. 20.136 casos confirmados iba en aumento. Además, en Tabasco el agua potable es de mala calidad. El ayuntamiento desde hace más de 30 días se han quejado colonos sobre el tema del agua potable que se distribuye a la población. Sergio Jiménez Sugre, el director de riesgos sanitarios, hace un llamado a los colonos a evitar hacer uso de esta agua para uso comestible, para evitar problemas estomacales. En Yucatán todo listo para este buen fin 2019. Empresarios y colaboradores se pusieron la camiseta con el tema del buen fin. El fin de semana más esperado por los consumidores, en donde como cada año se hacen descuentos de todo tipo de artículos, iniciará el 15 a lunes 18 próximos. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto Laparra. Y bueno, pues ahí las imágenes y la información en relación a los estados vecinos, pero bueno, también en Star TV Noticias te informamos acerca de las noticias nacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo en noticias internacionales. Próximas a las elecciones del 2020 en Estados Unidos, muchos locales están de acuerdo con las políticas y normas de Donald Trump, como su lema de campaña decía, Make American Great Again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Entre sus propuestas, en ese entonces, la lucha contra la migración, el derecho a portar armas. Esto es lo que opinaron algunas familias que comparten la ideología de este personaje y que no dudarán en darle el voto nuevamente. En otra información, desafortunadamente una niña de 7 años de edad fue la víctima esta vez. Este jueves fue baleada mientras pedía dulces en Westside, en Chicago. La bala se arrojó en el cuello de la infante, mientras que otro hombre recibió un disparo en la mano y ambos fueron llevados de urgencia al hospital. Se desconoce el estado de salud de ambos. Además, trágico accidente. Fallecen de manera instantánea 19 personas en Filipinas tras accidente vehicular. El accidente fue en Conner, en la provincia de Apayao, en Filipinas, cuando un camión cayó de un barranco. Se desconocen las causas y al parecer fue falla mecánica. En saldo final, 22 personas lesionadas y 19 decesos. Las personas regresaban a casa después de recibir apoyos. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto Laparra. Y bueno, pues ahí las imágenes en Noticias Internacionales. Y bueno, pues de esta manera nosotros llegamos al final de este subnoticiero. Como siempre agradecer su total compañía en este noticiero, una emisión más por Star TV Noticias en punto de las 8 de la noche. Y bueno, pues esperamos que disfrute este puente de fin de semana. Y bueno, si va a salir fuera de la ciudad, pues revise su auto, su automóvil antes de salir. Use el cinturón de seguridad y por supuesto no maneje en estado de ebriedad. Bueno, pues el lunes nos vemos una vez más en punto de las 8 de la noche como más noticias importantes y relevantes en relación a todo el estado de Chiapas. Y bueno, pues a nombre del equipo de Star TV Noticias, queremos que tenga un excelente fin de semana. Soy Alondra Campero y recuerden que estar informados es estar al día. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, Cuna de Líderes, El Arqui, Aceites y Filtros, presentaron Un equipo de Estaciones de Colorado, Un equipo de Estaciones de energía Он en el vuelo de las 10 de la noche. Re拍 놀�on que el año no se haya visto másondo enbilurable, pues las 6 de la noche de la noche, Gracias.